Una vez que tengamos una relación relajada, podemos transformarla en este tipo de técnicas, por ejemplo. No estar rígido el culo. Cuando estar rígido, en realidad es más complicado para ambos. Es más rápido hacer esto. Entonces, que acá es más fuerte, no quiere decir que sea fuerte. Es más fuerte, más suavemente y puede seguir hasta donde sea. Hoy, en realidad, como es poco el lugar, cada vez que paso a esta posición, tiene que estar muy quebrada el eje del núcleo. En esta igual. Tenemos que romper el eje del núcleo. Primer. A partir del núcleo del eje del contrario, hacemos la interrumpa, a partir del núcleo. Sería buenísimo que podamos tener un contacto muy solo, hasta poder romper el equilibrio. Como ayer lo expliqué, el equilibrio puesto en el medio, si yo saco la fuerza, el lado más pesado se cae solo. Dentro de la misma práctica sería bueno comprender esa idea. Cuanto más pueda tomar el equilibrio en el medio, menos fuerza tenga la fuerza. Es como una balanza, balancear. Cuanto más pequeño es el espacio de contacto, más firme tiene que estar en el medio para que tenga ese balance. Cuanto menos el cuerpo debe ser. Gracias. 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 Gracias.